La película Maléfica, dueña del mal, protagonizada por Angelina Jolie, regresó a la cima de la lista de las más taquilleras del fin de semana en México, al sumar 32.5 millones de pesos a sus ingresos de 368.4 millones. De acuerdo con el reporte del 8 al 10 de noviembre de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, el filme en el que el compromiso de la princesa Aurora con el príncipe Felipe desata la ira de Maléfica, suma un total de 419.9 millones de pesos, luego de cinco semanas de exhibición. La película Doctor Sueño, protagonizada por Ewan McGregor y que supone la secuela de El Resplandor, debutó en el segundo lugar de la taquilla con ingresos de 27.3 millones de pesos y fue vista por 427.100 personas. Dirigida por Tim Miller y producida por James Cameron, la película Terminator Destino Oculto se ubicó en el tercer puesto al sumar 23.6 millones de pesos a su acumulado de 95.3 millones desde su estreno el pasado 1 de noviembre. A su vez, Jugando con Fuego del director Andy Fickman se situó en el cuarto lugar al generar ingresos por 22 millones de pesos en su fin de semana de estreno. Los Locos Adams, Día de Muertos, Guasón, Polvo, Zombieland, Tiro de Gracia y Estafadoras de Wall Street son los títulos que completan la lista de las más taquilleras en México.